pues eso es lo que pensamos hoy chavales hola 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 que vaya chavales que tal como estáis bienvenidos al nuevo vídeo al canal son las 11 y 12 de la mañana nos vamos a ir a hacer un poquito de cardio a ver normalmente la gente esto lo hace pues a las 9 o así pero es que de verdad que yo me he levantado a las 10 y media y es que tío estoy en el edredoncito ahí tan a gustito tío que es que me he levantado ahora me he tomado un café vale meto la cafeína luego hago el cardio y luego desayuno la razón de empezar a meter pasos es pues porque vamos a subir calorías vamos a estar bueno luego lo digo vamos a subir calorías entonces dar pasos a nivel de composición corporal y tal nos va a ayudar vale porque antes no me movía una puta mierda así que vamos a ver en este vídeo dos cosas lo primero un día en mi dieta vale que estos vídeos os molan bastante aprovecho que esta subida de calorías vale y os voy a decir todas las comidas que voy a hacer pero quedas hasta el final del vídeo porque os quiero decir una cosa sobre este tipo de vídeos justo vale y dos tenemos pr en muerto en convencional sin cinturón yo sabéis que estoy haciendo así esta plan y tenemos 200 por 12 arroba 9 y medio entonces no sé si saldrán dos y saldrá una no sé también depende cómo me encuentre dormí bastante bien pero bueno eso voy a irme a andar no me voy a llevar la cámara y cuando vuelva desayuno y os enseño desayuno me he tomado un café vale ahora mismo nada más levantarme para irme a hacer el cardio con con cafeína cafeína y eso así que voy a desayunar y nos vemos en el desayuno o sea para mí la hostia voy a andar y nos vemos en el desayuno bueno chavales desayuno tenemos 4 huevos revueltos con una cucharada de estas en plan de aceite vale una cucharada de estas de aceite y para adelante un fumo de naranja 4 naranjas y creatina son 10 gramos de creatina así que vamos a tomarnos esto y según termine tomar esto son las 12 me pongo a hacer la comida y mientras se hace la comida trabajo un poquito así que nos vemos en la comida vale es la segunda comida y atentos porque voy a decir la mejor receta de macarrones que vais a ver en vuestra vida vamos allá partís chorizo cebolla y un diente de ajo chorizo dios mío está loco son los fitness pues sí chorizo entonces lo ponéis todo en la cazuelita vale no necesitáis aceite porque la grasita que va a soltar el chorizo esa va a ser la grasa vale me da conmigo luego necesitáis tomar algo para remover es esto de verdad lo removeis todo vale y que se junte ahí bien ahí doradito pim pam cogeis y echáis la pasta yo en este caso 130 gramos vale ahí tal cual eh y un poquito de tomate hay un tomate que es mejor que es un tomate concentrado esta receta se la he copiado uno eh lo removeis todo vale ahí que se mezcle bien el tomate con el chorizo el ajo y la cebolla y ahora tenéis que echar la misma cantidad de agua caliente que de macarrones vale hay para mí se me ha caído un poco a ver la idea es que en plan que los cubra como un poco a ras vale yo creo que ya está bien y subís el fuego dejáis que se hagan y vais a ver que están hechos cuando deje de haber agua en plan se va por todo el agua y se cuece todo junto porque así coge los macarrones el saborcito el chorizo la cebolla y mira 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 ya está casi ves ya se ha quitado todo el agua se han cocido todos los macarrones le das una vueltita por aquí y ahora a los macarrones le vamos a añadir eh 150 gramos de carne de ternera picada que la vamos a cocinar ahora y ya teníamos la segunda comidita hecha mira 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 que pinta niño ahí vamos y tenemos la segunda comidita 150 gramos de ternera con 130 de macarrones con chorizo cebolla y ajo un poquito de pan vale siempre meto y como voy por cierto vaya setup guapo me he montado eh de decir esto es una maravilla una maravilla la mejor inversión de mi vida y eso como tenemos hoy PR y tenemos 200 kilos a ver si salen dos eh vamos a empezar a meter cafeína 180 miligramos ahora y luego metemos prentenas de 175 y eh un cafeíto también oye que yo tomo clase a las dos y vamos a comer esto y os enseño luego la merienda que va antes de entrenar voy a preparar el batido veis como lo preparo es un plátano 50 gramos de avena no tengo avena así que voy a meter papilla de Hello Baby fuera y 50 de prote así que le pongo ya el este y ya meto musiquita para ir al gimnasio y tirar los 200 en muerto así que vamos a darle de nuevo con que lo hay nos nos que nos tenemos Solving machine All those years O'er the rocks Of the air on walls Where pleasure moments Gone before the day Over the sweeping Insensitivity Silver Financing The Old The Old Tim coaching The Big This työ Dipping ¡Suscríbete al canal! 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 Guay, pero no es para que la calquéis tal cual, ¿vale? Y luego me lo vais a preguntar, ¿cuántas calorías son? En total son 3.350 calorías, ¿vale? Os lo iré poniendo por aquí, 84 gramos de grasa, 420 de hidratos y 205 de proteína, ¿vale? Esa es la dieta que estoy haciendo ahora a dos... No, ¿a cuánto estoy de terminar la Plani? A una semana de terminar la Plani y volver a empezar otra directamente, así, pum Así que ya sigue contando, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, darle like, comentar y esas movidas, seguirme en Instagram y esas cosas Y eso, y nos vemos en el próximo vídeo, chavales Adiós, adiós, adiós